Entonces, estamos haciendo el trámite porque aquí no es, en el estado de Oaxaca está una persona que tiene el mismo nombre que el que está en Guadalajara. Pero se está corrigiendo, se está corrigiendo. Mire, también pasó otro tema. Pasó de que muchos abuelitos aparecieron que estaban muertos. Y ya están vivos. Pero sí se está resarciendo. Ahora ya se hizo el trámite con el registro civil. Se cruzó, se revisó que están vivos. Y ya se hizo el trámite. Ahora, hemos platicado del medio superior. Ahora del nivel superior. Bueno, del nivel medio superior, nada más una pregunta a Nancy Ortiz, quien es delegada estatal de los programas de bienestar. ¿Son los alumnos los que tienen que subir a la plataforma de los programas de bienestar? ¿O es a través de las direcciones de las escuelas como se está integrando a los jóvenes para este programa y para este beneficio? A ver, en primer momento nosotros fuimos a hacer presencia. Ya este año es directamente la dirección de la escuela, del bachillerato, con el programa. Ah, muy bien. En el nivel superior, ¿ya se está pagando? ¿Ya se va a pagar? ¿Qué está sucediendo? Hay medias de superior, ahorita no lo estamos entregando, solamente es media y básica. Pero como es, es el joven directamente en la página tiene que registrar y darse de alta. ¿Quiénes van a tener beca de Escribiendo al Futuro en este año, hasta este año, son los jóvenes que recibieron al inicio de esta administración? ¿Se tiene alguna fecha prevista para el pago del nivel superior? Tiene que ser ahorita en este cierre, que va a ser del 15 de noviembre al 13 de diciembre. Se les va a pagar. Sí. Bien, hay algunas personas que nos llamaron, que indicaron que se les pidió un número de cuentas, sobre todo de escuelas, para que les pudieran depositar. ¿Esto es cierto? Que eso nos comentaron en dos, tres ocasiones, de que les pidieron un número de cuentas, lo aportaron y hasta la fecha no les habían depositado. No, nosotros solamente, el nivel bachillerato es un tema de órdenes de pago. ¿Solamente? Sí, órdenes de pago. Ahora, ¿qué acciones se están emprendiendo por parte del programa Bienestar para evitar el intermediarismo? Porque empezaron los fraudes, ahora empezaron muchos a querer gestionar a nombres de personas pidiendo documentos, pero de repente estaban quedando, quitándoles parte del dinero que están recibiendo. No, nosotros es lo que sí le pedimos a la sociedad, que reporten. Aquí el único que puede ir a acercar en su momento o a informar que ya están los programas sociales son los servidores de la nación. ¿Por qué? Porque no tenemos gestores en la delegación ni en las delegaciones regionales, hay un tema de intermediarios, es directo, y es con la base de datos que tienen nuestros servidores de la nación. Y documentación solamente se les llega a pedir en las mesas de atención a veces para verificar su nombre. Ahora, en el tema, nos habían estado platicando que en algún momento algunos de los beneficiarios fueron remitidos a Banco Azteca. Y luego iban y les decían, pues no tenemos dinero, no tenemos orden, y los traían del Tingo al Tango. ¿Sí se dio esa transferencia a través de este banco o fue abierto a cualquier institución financiera? No, se trabajó con este Banco Bienestar y con este Banco Azteca. Sí hemos tenido el tema de los, como todo es todo un cambio y todo un tema de hacer este nuevo. Hemos tenido dificultades con el tema del Banco Azteca, pero cuando se reporta a los servidores de la nación o a los delegados regionales, ellos van al mismo banco y empiezan a hacer el trámite, si están dándole mala atención a los beneficiarios. Ahora, en el tema de las tandas, bienestar, ¿ya se han entregado la totalidad de los recursos para estos proyectos, para estos préstamos que se entregaron a las mujeres? A ver, ese programa, ese programa que la verdad, la gente tiene mucho, mucho, mucho interés, está muy interesada en el tema de las tandas. Decirles que el estado de Oaxaca fue uno de los estados que tuvo más acciones en las tandas. En el primer momento fueron más de 52 mil beneficiarios en las tandas, donde distribuidos en la mayoría de las delegaciones regionales. ¿En qué delegaciones fue donde hay más acciones? Es Oaxaca, la delegación de Oaxaca, Valles Centrales, Juchitán, Tuxtepec, San Pedro Mistepec. De ahí, entre que las personas todavía tuvieron, estaban interesadas en el programa, o que ya habían cambiado de domicilio, o que no llenaron los, cubrieron los lineamientos, llegamos a una totalidad de 32 mil tandas. Porque se había hablado de una cantidad importante para Oaxaca, 52 mil. Bueno, la idea de estar platicando con la licenciada Nancy Ortiz, quien es delegada estatal de los programas Bienestar, no sé si, y ven, entonces tenemos comentarios en esta mañana, y la idea es de que, si hay alguna duda, usted pueda subsanarla, pueda platicarla con nuestra invitada Ivette. Sí, nos dicen, una pregunta, yo tengo un niño con labio y paladar hendido, me imagino, y de porino, si pudiera entrar el apoyo de discapacidad, también nos hacen otra pregunta, tengo dos niños en mi cargo, porque su mamá se fue con otro, una persona, y ellos tienen Prospera, yo tengo el F1, yo pudiera recibir su apoyo de los niños sin la tarjeta, ni la credencial de esos documentos que llevó su mamá, nos indica. También nos están diciendo, bueno, habló una madre de familia, dice que su hijo no salió beneficiado para la beca de nivel básico, si tendrá oportunidad para el otro periodo. Bueno, esa es parte de, para él le he dado respuesta. ¿Qué tipo de discapacidades son las que reciben este apoyo? Ahí es donde tenemos el tema, y es lo que nosotros comentábamos desde un principio cuando empezamos a hacer el censo, que tenía que haber mucho la voluntad y la sinceridad de los principios de la gente. La discapacidad, pues es una discapacidad permanente, y la discapacidad permanente, pues ya lo vemos, son personas que, pues están en una situación bastante mal, pero llegan a las comunidades o llegan a decirnos el que no tiene un dedo, el que no tiene un brazo, el que no tiene una pierna, el que tiene una discapacidad, y esa no es una discapacidad permanente. O sea, sí está, pero sí puede trabajar, no es como el que está... Tal vez sea una persona con una cuadrapléjica, ¿no? Pero también nos encontramos con el tema que, dentro de los lineamientos que tiene el programa, nos pide certificado médico, ¿no? Y si vamos a las comunidades, pues nos dicen las de las comunidades, es que no tenemos un doctor y nos están pidiendo certificado médico. Y para el certificado médico tenemos que ir a tal comunidad, nos cuesta tanto el viaje, luego nos piden acta de nacimiento, y tampoco hay registro civil, no hay hojas, ¿no? O sea, todo es un tema de que tenemos que ir recomponiendo los lineamientos y la atención, pero todo cambio y toda transformación y que llegue el beneficio a todos, está. Pero sí hay una explicación a quienes llegan a solicitar esta... Ah, claro. Porque, vaya, el asunto es no solamente decirles no, sino porque hay las reglas de operación. Se les explica la regla de operación, se les explica el tema que tiene que haber... Es una prioridad un niño de cero a 29 años, que son los jóvenes. Es una prioridad y se les atiende y si tiene la discapacidad, pues con mucho gusto y se les va dando el seguimiento. Cuando llegan a la oficina también y nos dicen que ya tienen la tarjeta y no tienen recursos, también revisamos y hacemos la gestión. No, pero el caso de esta madre o esta abuelita que le dejaron a dos niños... Y lo que tenemos que no dejar ni documentación de cómo poder... Pero se puede acercar con nosotros a la oficina. Yo ayer llegué a las 8 de la mañana a la oficina y los abuelitos ya estaban ahí en la puerta para entrar. Mis compañeras las empezaron a atender en el momento que llegaron. Que ella se acerque con nosotros a las oficinas. Ahí en Bienestar, si es de adultos mayores, es con la compañera Evelyn. Y si es con personas con discapacidad, con la compañera Ita. Y yo creo que los niños estaríamos revisando si es con becas o con niñas y niños o con jefas de familia, es con Wendy. Las oficinas de Bienestar estaban costado en lo que era el YIPO, atrás de la SCT, para que usted pueda ubicarlo más rápido. En Loxicha, dice, ya se entregaron las tarjetas, pero no han depositado. Esto es ahí en Loxicha. Se trae llamando en el Cobado de Tlacolula. Tres jóvenes no les tocó beca. El director les indicó que no hay recursos. ¿Es verdad o cómo puede ser para obtener las becas? Los jóvenes a nivel bachillerato que recibieron en el año escolar pasado, son los que van a recibir los nuevos. Estaremos esperando con el nuevo presupuesto. Que ustedes saben que los diputados aprobaron el presupuesto y que viene a estar. Ojalá y haya más recursos para becas. Porque hay una gran demanda, tanto en becas, en actandas, en el tema de nuestros adultos mayores. Y es que la gran mayoría de los llamados tienen que ver que ya tienen las tarjetas, pero no se llega el recurso. ¿Dónde pueden acudir? Las becas sí es con la compañera María de Jesús, que las oficinas están aquí en Libres, porque ella es becas bienestar, pero también nosotros podemos darle la atención directamente con la compañera Leti, que es la compañera que es a nivel nacional responsable del programa. Es un enlace que tiene. Sí, tenemos un enlace. Habló una madre de familia, su hijo no se le ha beneficiado para la beca a nivel básico, tendrá oportunidad. Dice, bueno, habrá que acudir personalmente, ¿no? Sí, lo que nosotros estamos esperando es el presupuesto de este año, ¿no? El presupuesto de este año para nosotros volver a decirle a nuestros servidores de la nación y coordinar los trabajos con lo que es educación para el tema de las becas. Dicen una persona, dice que a su hermana no le ha llegado el apoyo, y lo ha llevado tanto a la zona de Antonio de la Cal como a las oficinas centrales y no tienen respuesta. Esto ha ocurrido en algunos casos, Nancy. ¿De dónde quién es? No nos dice si es apoyo de educación básica o algo por el estilo, dice que ha acudido. Sí. Aquí no nos explica. ¿Hay alguna área en donde si alguna persona la traen de vuelta en vuelta puede llegar y decir, oiga, no, me han dado una respuesta y tener una respuesta efectiva? Claro, este, miren, en las oficinas tenemos atención ciudadana y en la primera planta, en la planta baja, ahí están las responsables de los programas. Entonces, este, se puede, llegan ahí y las compañeras están ahí en la fila. Yo he llegado y encuentro a la gente, están sentadas, ya tenemos ahí sillas, están atendiendo y veo que las compañeras son aquí. Y creo que lo más importante es decirles sí o no. Así es. Porque de otra manera, para no darles una falsa esperanza de posiblemente si va a suceder. A ver, ¿qué está pasando que luego la gente ya la ha censado? Y van, y como ya le llegó a la vecina y a ella no le llegó, van y se vuelven a censar y eso a nosotros se nos complica, porque entonces ya hay personas que se han censado hasta tres, cuatro veces. Entonces les decimos, espéreme, vamos a hacer el trámite, vamos a revisar. Pero a mí, este último operativo que vamos a entregar plantillas, que son más de 243 mil beneficiarios en todo el estado, ahí vamos a revisar cuántos adultos mayores realmente están, por eso estamos diciendo que tiene que ir el beneficiario, no tiene que ir el tutor y también de personas con discapacidad. Aquí dice el domingo, bueno, este domingo dice 23, falleció de cáncer una amiga, quedaron huérfanos sus dos hijos, Samuel de cinco años y su abuelita de tres. Ellos están ya con sus abuelos maternos, pero el abuelo pues no tiene trabajo. La petición es ver si se le puede dar alguna beca, algún apoyo para apoyar a estos niños. Nos dan datos, nos dejan teléfono, dirección y nombre de la persona. Claro que sí, con mucho gusto. Lo mandamos ahorita. Muy bien, bueno, pues. Es que es importante que el personal, que obviamente está teniendo la aprobación, siempre hable de manera muy directa y con la información correcta para que no surjan esos malos. Sí, luego van, vienen, van a San Antonio de la Cal, regresan aquí. A ver, el tema, eso también tenemos que informarles, porque en todo el estado estamos instalando centros integradores. Esos centros integradores en Oaxaca son más de 1,300 centros integradores en todo el estado. El día, hoy es miércoles, el día lunes, acompañé a una servidora de la nación en una de las agencias de Jojo y llevamos el centro integrador número 93 instalando. Ahí pueden acudir con nuestros centros integradores porque ahí está un servidor de la nación y el servidor de la nación tiene la base de datos. Si está, si fue censado, hasta dónde va el estatus del trámite o de la situación que tengamos del beneficiario, de las becas, de los programos que estamos atendiendo, ¿no? Y algunos de los temas que particularmente a veces se le complica a la ciudadanía, iremos pidiendo su nombre, teléfono, y te lo estamos enviando más. Gracias. Gracias.